Los adultos mayores cada vez son los que sufren más trastornos que afectan su salud mental. El padecimiento más común es la depresión, que incluso lleva a muchos de ellos al suicidio, aseguran autoridades médicas en Michoacán. El director del Hospital Psiquiátrico de Morelia, Luis Virgilio Sánchez, menciona que los adultos de más de 60 años han perdido su rol de importancia dentro de las familias, por lo cual son más vulnerables a padecer algún desorden mental. El viejo no ocupa ya ese lugar, lo cual lo predestina, ¿cuáles son los problemas de la vejez? Soledad, bajos ingresos, enfermedades crónicas que le provocan ciertas discapacidades, todo eso lo hace, lo coloca en una posición dependiente, lo cual provoca con frecuencia que la familia lo rechace e incluso lo maltrate. De las más de 28 mil consultas que dan al año en este centro hospitalario, las más atendidas son estas enfermedades aunadas a las provocadas por el consumo de sustancias adictivas, sobre todo en el sector juvenil, por lo cual el director del Don Socomio se muestra en contra de la despenalización de la marihuana. De jóvenes también, por el consumo, el aumento en el consumo de sustancias, que todas las sustancias, el consumo está en aumento. De ahí que a mí me parece una irresponsabilidad el que algunos políticos estén pensando en despenalizar la producción del consumo de la marihuana. Estos trastornos mentales son abordados en el primer congreso nacional por el Día Mundial de la Salud Mental en Morelia.